Mientras que la Fiscalía General del Estado se jacta de la identificación de 18 personas de entre 23 cuerpos hallados a espaldas del fraccionamiento Santa Fe, para la buscadora Viviana Mendoza Negrete, el reconocimiento de cinco víctimas de dichas fosas clandestinas se aceleró por la presión que se ejerció con movimientos sociales. De acuerdo con el portal de hallazgos de la FGE, hasta el 15 de enero pasado, el proceso de identificación consideró 193 estudios y a través de los cotejos se confirmó la identidad de 13 víctimas mediante estudios de genética, dos luego de un análisis de información y tres más a través del sistema de identificación de huellas dactilares. Únicamente cinco cuerpos no han sido identificados. Sin embargo, a cinco de las víctimas, tres hombres y dos mujeres, las identificaron sus propios familiares cuando las autoridades accedieron a mostrar la galería fotográfica. Después de una manifestación y la clausura de la Fiscalía Regional de Irapuato, movilizaciones encabezadas por el colectivo, hasta encontrarte el pasado 7 de noviembre. Se identificaron de manera inmediata por los tatuajes. Y también hay que recordar que siempre es el movimiento social el que presiona a las autoridades. Se tuvo que cerrar la calle, que hacer la exigencia, que clausurar la fiscalía para que nos dieran una cita para que nos mostraran la galera fotográfica. Y fue por medio de los tatuajes que las familias lograron identificar a sus familiares. Si no, no sabríamos cuánto tiempo hubieran tardado en identificarlos y entregarlos de manera digna. Cabe recordar que la fosa clandestina fue localizada entre el 28 y el 29 de octubre del año pasado. Informo para Zona Franca, Laura Pilla Faña.